Ahí está ya, estamos por inaugurado. Con emotivas y sinceras palabras por parte de autoridades, monitoras y beneficiadas, se inauguraron las nuevas dependencias de Corazón de Mujer, un centro comunitario que gracias al trabajo del municipio y de sus integrantes empezó a cumplir sus tan esperadas funciones durante el presente año. Bueno, nos encontramos prácticamente felices de estar acá en esta nueva casa, también queremos darle las gracias a la gente que aportó mucho acá en cuanto a que esto se realizara. Llegué acá, lo vi todo como mal, no era un espacio adecuado para recibir tantas mujeres, pero lo ambientamos, pintamos, lo dejamos bien bonito, y bueno, esperar que a las mujeres les guste el trabajo que hemos hecho. Producto de los siniestros que afectaron la zona este verano y que obligaron a priorizar la puesta en marcha de establecimientos educacionales, este departamento, que acoge a las mujeres de Constitución, se dio la necesidad de trasladar sus funciones a nuevas dependencias, con el fin de retomar sus actividades. Tuvimos que tomar rápidamente una decisión de buscar un lugar y encontramos esto gracias al Club Deportivo 5 de Abril, que nos arrendó este espacio y espero que esté riendo por un año. Al cabo de un año tengamos el nuevo Liceo MacGyver, que hoy día lo vi en plano y que va a ser espectacular, y que me permita volver con Corazón de Mujer a su lugar habitual, que es el Liceo donde hoy día está en el estadio. Corazón de Mujer se ha ganado un espacio importante en Constitución, no solo impartiendo talleres, sino que también cumpliendo un rol importante en campañas solidarias que beneficien a la gente de nuestra comuna. La invitación e inscripciones para este nuevo periodo están abiertas para todas las mujeres de la comuna en sus nuevas instalaciones, ubicadas en Calle Pinto, número 425 de esta ciudad. ¡Gracias!